Dime qué pasó, que con el tiempo tu amor se desapareció Todo terminó, como una flor tu cariño se marchitó Dime qué pasó, porque de una noche a la mañana se nos fue la pasión Todo se acabó, de un ladrón y con el tiempo escuchar a tu Sigo buscando, salir en el laberinto, tú me estás engañando, me lo dice el instinto No sé cuándo el tiempo nos hizo tan distinto, en vez de ir mejorando como el vino tinto Hay dos pasiones amándonos, solamente veo discusiones, llegando a los Pero dime cómo esto pasó, si éramos un solo cuerpo y una voz No sigamos mintiendo, será que la culpa fue de los dos Será que solo me toca perder, será que la vida me hizo un favor esta vez Será que es muy complicado el amor, o que no lo pudimos entender Será que la vida me hizo un favor esta vez Dilo baby girl Dime qué pasó, que con el tiempo tu amor se desapareció Todo terminó, todo terminó, como una flor tu cariño se marchitó Dime qué pasó, porque de una noche a la mañana se nos fue la pasión Todo se acabó, de un ladrón y con el tiempo escuchar a tu Que no me da, que no no es la compasión, no lo que se vente ya Que no retro se acabó, todo tiene su final, pero será lo mejor Vístete rápido, ¿qué están esperando? Yo te di todo el azul del cielo y tú el infierno me entregaste Hasta llegué a pensar que fin de un nuevo amanecer Y me di cuenta que tan solo fui el anochecer Porque en mi corazón una sangre fría, sin jugarlo a puñal de arte Aunque se robaron una parte de mi ser Y esa mañana nada no se lo debo agradecer Será que la culpa fue de los dos Será que solo me toca perder Será que la vida me hizo un favor esta vez Será que es muy complicado el amor O que no nos pudimos entender Será que la vida me hizo un favor esta vez Dilo baby girl Dime qué pasó, que con el tiempo tu amor se desapareció Todo terminó, como una flor tu cariño se marchitó Dime qué pasó, porque de una noche a la mañana se nos fue la pasión Todo se acabó, de un ladrón con el tiempo me narró La realidad es que tomaremos rumbos diferentes Pero la verdad es otra Y en cada rumbo nos unirán los recuerdos Las confesiones nos hacen libres Pero los recuerdos nos esclavizan Tiguá 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 Tos de la NASA Tiguá 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 Gracias por ver el video.